Seguimos dando una mirada a la composición de la Comisión de Expertos para el Proceso Constituyente, estos 24 expertos que van a tener la tremenda misión de preparar el anteproyecto para que luego sea abordado por el Consejo elegido el 7 de mayo. Vamos a estar conversando en esta oportunidad junto a Flavio Quesada, también profesor de Derecho Constitucional, comisionado por el Partido Socialista para el Proceso Constituyente. Flavio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Felicitaciones antes que todo. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Muy buenos días. Y bueno, gracias también por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Bueno, esperamos que esta sea la primera de muchas, Flavio. Una pregunta que le hemos hecho a todos los expertos que hemos podido conversar todavía, o sea, hasta ahora. ¿Cómo partió esto en la parte de la anécdota? ¿Cómo se transformó en uno de estos 24 expertos? Bueno, o sea, se me preguntó en algún momento si estaba disponible para colaborar, y evidentemente ante un desafío de este tipo, alguien, al menos por la formación quizás republicana que tengo, yo me definiría como un hijo de la educación pública. Por mi formación republicana, alguien, como yo creo, no podía no decir que estaba disponible para colaborar. Ahora, bueno, se determinó por quienes tenían el poder de decisión en esta materia, que podía colaborar en este rol, y bueno, a mí me significaba una gran responsabilidad primero, pero también un honor de poder servir a mi país en este espacio. ¿Qué le pareció la conformación total? Ya tenemos los 24 ultraoficiales aprobados en el Congreso. Sí, es una composición heterogénea y distintas visiones, todas son personas muy cualificadas, que tienen distintas experiencias vitales, profesionales, académicas, y yo creo que esa heterogenidad, ese pluralismo, servirá también para enriquecer nuestra visión y las discusiones, sin perjuicio de que evidentemente las sociedades son más complejas de lo que a veces grupos de este tipo pueden expresar, por lo mismo, tal como lo señala el reglamento, existirán mecanismos también para que la ciudadanía pueda participar más activamente también de lo que será nuestro trabajo. Usted siguió muy de cerca el proceso anterior, como nosotros lo veíamos, comentando mucho en Twitter, ahora de hecho ha sido de los más felicitados, por lo menos por lo que hemos podido ver en esa misma red social, bueno, pero siguió muy de cerca el proceso anterior. Pero mirándolo en temas de fondo y forma, y pensando en las nuevas reglas para este proceso, ¿qué cambios cree que son los más relevantes? ¿Qué cosas podrían eventualmente subsanar los errores que se cometieron en la anterior? A ver, creo que en primer lugar es importante mirar el vaso medio lleno, evidentemente hubo aciertos y hubo desaciertos, y algunos desaciertos tan importantes que la ciudadanía se pronunció de la manera que lo hizo de forma tan clara en septiembre. Pero insisto en ver el vaso medio lleno, y yo creo que parte importante de ese vaso medio lleno es que varias discusiones han sido ahora decantadas, de que hay mayor claridad sobre cómo podemos avanzar como sociedad, sobre tal materia, en cuál o tal sentido, y en específico yo creo que uno de los temas ahí claves, que me parecen importantes porque sería, digamos, una innovación respecto de lo que tenemos hoy, es la definición política, bueno, que está en las bases de un Estado social, y que será parte importante de nuestro desafío como Comisión de Expertos, proponerle al Consejo Constitucional un texto que refleje leal y fielmente esa decisión. Claro, pero en términos de forma, por ejemplo, o de las reglas, claro, ahora tenemos bases constitucionales, antes no las teníamos, ahora vamos a tener esta Comisión de Expertos que va a hacer este anteproyecto que antes no, la composición también está bastante más equilibrada, y bueno, y un reglamento, que ahora ustedes ya lo tienen, en el caso anterior lo tuvieron que redactar ellos mismos. Claro, claro, bueno, eso son, podríamos decir, lecciones aprendidas, de situaciones que antes fueron complejas y que impidieron que pudiésemos llegar a un pacto que generase consenso en la sociedad chilena. Y espero, y haré todo mi mayor esfuerzo de que en esta ocasión sí lo podamos hacer. ¿Usted ha visto el reglamento hasta ahora? ¿O qué cosas le parece que puedan ser más relevantes en la forma como se tramita, y cómo se discute, cómo se va aprobando? Ya tuve la oportunidad de estudiarlo en detalle y de tener algún intercambio con otros más. Así como para explicarlo muy en brevemente, nuestro rol consistirá en proponer un texto, pero quien va a disponer en definitiva es el Consejo Constitucional, que estará compuesto por integrantes que serán electos directamente por la ciudadanía. Ellos van a tomar, en definitiva, la decisión final sobre cuál será el texto que en definitiva se le va a proponer a la ciudadanía para que se manifieste en un plebiscito que podrá aprobar o rechazar ese texto. En consecuencia, nuestro rol será más bien de proposición, será de aportar desde nuestro saber técnico, aportar a que este proceso se desarrolle de mejor manera. ¿Y cuál va a ser el rol una vez que ya entreguen esa propuesta? Porque ustedes van a entregar este texto el 7 de junio, ¿y qué ocurre después? Luego tendremos nosotros derecho a voz en las discusiones que se den en el Consejo y en lo que siga del proceso, como también colaborar en la versión final del texto que se vaya a hacer, pero claro, tal como señal del nombre de esta comisión, poniendo al servicio la técnica de la decisión política, que ya ha sido adoptada en el Acuerdo por Chile, que fue el que impulsó este tercer proceso constituyente, y en las definiciones políticas que adopte el Consejo Constitucional por parte de los representantes electos de la ciudadanía. Ya, o sea, no es vinculante, pero ahí ustedes van a tener, como decía, el derecho a voz para poder persuadir, para decir, parece que no es tan buena idea por ciertas razones, o eventualmente sí es una muy buena idea, cosa que puedan ellos siempre sentirse apoyados técnicamente en sus discusiones con las cosas que quizás no estaban, o quieran sacar o agregar de lo que ustedes propusieron. Claro, en efecto, a ver, todo proceso constituyente tiene de expresión, de tradición, pero también de innovación, cosas que van cambiando y cosas que se mantienen. Entonces, claro, por ejemplo, puede ser que les interese a quienes están en el Consejo conocer cómo se ha desarrollado la historia de las constituciones chilenas, tal o cual institución, uno puede dar nuestra opinión, pero puede ser también que, por ejemplo, en cierta materia que se desee innovar, quieran tener presente cómo se ha hecho aquella innovación en otros países, o si es completamente una innovación, como ha sido, por ejemplo, el tema de la paridad, en relación a otros procesos constituyentes, bueno, contar con los antecedentes necesarios para decidir. En definitiva, como decías, poner la técnica al servicio de la política democrática. Mirando en detalle los contenidos de la propuesta anterior que fue rechazada, ¿usted cree que hay algunas cosas que ojalá o eventualmente se pudieran rescatar, temas independientes que quizá la forma en cómo fueron desarrollados o propuestos pudo no haber sido la mejor, o eventualmente temas que ya quedó claramente descartados y ojalá no se vuelvan a poner sobre la mente? A ver, ya las bases consagran decisiones o definiciones que tuvieron en la propuesta anterior, pero también hay otras que, claro, se descartan. Ahora, son bases, es decir, no es el producto decantado definitivo, son bases que se tienen ahora que desarrollar en una propuesta concreta para que defina el consejo. Y en ese sentido, evidentemente, lo que me parece lo más claro que se rescata, y que lo rescataron todos los sectores políticos en el acuerdo por Chile, es el Estado social. Y en ese sentido, creo que una de nuestras tareas principales será cómo concretar esa definición en algo que sea concreto, real en todo el desarrollo del texto. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a tener como comisión. Ahí se movió el cerco, digamos, ya desde entrada, porque eso, como están las bases, ya no tienen que definirlo, sino que tienen que bajarlo. Desarrollarlo, claro. Y, ¿sabes? Quiero insistir en lo valioso que significa que todos los partidos del espectro político chileno hayan suscrito aquello. Y déjame decirte que, no, si lo miramos más en perspectiva de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa también en Chile, porque esto me lo han comentado otros colegas académicos de otros países, parece casi un milagro que en el contexto en el que hoy en día vivimos se haya podido llegar a un acuerdo de esta naturaleza respecto a cuestiones tan fundamentales. Porque, tengámoslo presente, Chile ha vivido crisis importantes en los últimos años, política, social, incluso sanitaria. Y todas ellas, más allá de que nos podemos enojar, de que podemos decirnos cosas a veces un tanto fuertes, todas ellas las hemos ido resolviendo de forma pacífica, democrática e institucional. Y en todas ellas, relevando siempre el valor de la participación ciudadana que es algo ya asentado transversalmente. Entonces, insisto, hay que quedarse con el vaso medio lleno a pesar de las dificultades que son tremendas las que vienen, de que vamos, podemos decir, en un camino que es difícil, pero pareciera ser que no es un camino equivocado. De hecho, para algunos grupos, sectores, fue muy difícil firmar el acuerdo, había presión interna, presión cercana muy fuerte, pero finalmente lo tuvimos. Volvamos al texto. Sí, sí. No, solo que quería comentar que, claro, en acuerdos de esta naturaleza, y va a ser también lo que tendremos que ver y trabajar en la comisión y luego en el consejo, como hay distintas visiones, evidentemente ninguna pone en el texto toda su propia visión. Todas tienen que ceder, van a aceptar cosas que quizás no es del total agrado, pero la política democrática es así, tratar de llegar a consensos entre personas que pensamos distinto. Del texto anterior, más allá de lo que quedó en las bases, ¿hay alguna cosa que a usted le gustaría o que crea que sería un aporte volver a poner sobre la mesa o rescatar eventualmente? A propósito de lo mismo de Estado Social, tenía algo positivo, no sé si del todo bien logrado, pero como idea me parecía positiva, y es el hecho que la cláusula de Estado Social, bueno, estaba en principio, luego estaba, digamos, contaba con toda una arquitectura en el texto. Eso, como uno podría decir, es una innovación respecto del texto actual, no es tan innovación, porque si miramos la constitución del 25, la chilena, luego de las sucesivas reformas que tuvo, y como decantó en el Estatuto de Garantía Democrática, era más o menos eso, era una definición por un Estado Social, era la construcción propia del constitucionalismo social chileno, expresado en toda una arquitectura en el texto que teníamos en la constitución vigente antes de la actual, y que creo que esa idea me parece valiosa tenerla presente como principio de trabajo ahora en la comisión. Mirando lo que viene, y mirando también el escenario actual, lo que estamos viviendo, nuestras complicaciones del día a día, sistema político, esto fue un tema que también se abordó en el proceso anterior, quedó poco raro, porque habían visiones muy distintas, y en realidad se tomaron muchas cosas de distintos sistemas, pero no logró guajar del todo. ¿Cómo lo ve usted mirando lo que tenemos ahora? Yo sé que esto es muy preliminar, porque va a tener que conversarlo y acordar con los demás, pero ¿cuál es su visión del sistema político? ¿Qué cosas le gustaría eventualmente cambiar? ¿Cómo se podría mejorar? Mira, más que lo que yo quisiera, yo creo que aquí lo que es importante tener presente son lo que se ha ido decantando en la discusión chilena. Porque si miramos lo que opinan los distintos sectores políticos, tanto a nivel intelectual o técnico-académico, como también a nivel de opinión estrictamente política, hay cierto, digamos, sentido común o visión compartida de que nuestro sistema político requiere ajuste. Es decir, ya ahí tenemos un consenso de que requiere ajuste, de que hay cuestiones que no están funcionando ahí. En parte de esos ajustes que hay quizás un excesivo poder del presidencialismo y que en consecuencia sería adecuado quizás atenuar. Algunos dirán, bueno, cambiar de régimen, otros dirán, no, esto en el contexto de presidencialismo. Pero más allá de ese debate, lo importante es que hay consenso y que existe esa necesidad de reequilibrar. Tercero, el tema de la excesiva fragmentación de los partidos en el Congreso que ha generado problemas de gobernabilidad a los distintos presidentes. Me gusta ocupar este ejemplo. Pensemos en el gobierno de la presidenta Bachelet, de los dos gobiernos que ha tenido el presidente Piñera y los problemas que tiene el actual gobierno, una demanda muy sentida por la ciudadanía que es una reforma a pensiones. Ninguno de estos gobiernos, a pesar de, digamos, de los sentidos que ha sido esa demanda, ninguno de estos gobiernos ha podido enfrentarla adecuadamente impulsando una reforma en el Congreso. Bueno, entonces ahí hay un problema que yo creo que se puede abordar. Y por último, la necesidad de fortalecer el rol de los partidos políticos que hoy en día viven una crisis de confianza, de legitimidad, pero sin partidos políticos. No hay democracia. La democracia representativa requiere partidos políticos, pero que cumplan su tarea, que cumplan su función de representar adecuadamente a la ciudadanía. Yo creo que por ahí pueden ir, esto es lo que yo digo, más o menos está decantado en nuestras conversaciones o discusiones de forma más o menos transversal. Y en ese sentido me gustaría impulsar ese, digamos, ese camino, ese asento. Hay una paradoja porque tal como usted dice, el presidente eventualmente puede tener muchas atribuciones, tiene mucho poder, ¿cierto? Pero por otro lado esta misma fragmentación hace que terminemos, algunos dicen, casi con un parlamentarismo de facto que le impide al gobierno sacar adelante su programa. entonces es raro porque se supone que uno podría pensar con tantas atribuciones podría o pasar la máquina o eventualmente sacar adelante un programa, pero eso no ocurre. Entonces vamos a tener que ese pario ajuste en estas distintas dimensiones. Así es, mira, interesante lo que tú dices a propósito del fenómeno constitucional. Porque, a ver, un texto es eso, un texto, aquí tengo un papel, ese papel, un texto, pero la política sobre el texto es algo más complejo. Te voy a dar un ejemplo. La constitución francesa actual, cuando se diseñó y se redactó, se pensó tal como la anterior y con la tradición más o menos que ellas tenían, en que iba a ser un parlamentarismo. Dicieron unos pequeños ajustes y luego solo por práctica terminó de viniendo hoy en día prácticamente un presidencialismo. Es decir, un texto diseñado para aquello, digamos, con un régimen completamente distinto, terminó operando de una manera diferente. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es su efectiva práctica. Y aquí lo que uno puede hacer son pequeños ajustes que a veces van generando más o menos dependiendo del contexto político y social. Por lo mismo, creo que, claro, una cosa es lo que va a decir aquí el texto, pero tenemos que tener siempre muy presente cuál es nuestra realidad política, social, en el cual este va a operar. Otra, una pregunta quizá súper técnica, pero ya nos vamos acercando al periodo de las discusiones, pero uno de los problemas, entre varios, ¿cierto?, que hubo en la anterior es que se trató de llegar mucho al detalle, muchas cosas que eventualmente son materia de ley y se trataron de dejar en la Constitución. Pero, por otro lado, uno dice, bueno, hay cosas que podrían ser muy relevantes, por ejemplo, lo que estamos hablando, cómo asegurar un sistema partido fuerte para evitar tanta fragmentación que ya nos está pasando la cuenta, ¿qué cosa de eso podría eventualmente estar en una Constitución? ¿Cómo se puede abordar sin caer, por supuesto, en un detalle ya que debería estar en materia de ley? Sí, mira, a ver, yo creo que quizá no sea bueno plantear esta discusión en los términos quizá de Constitución maximalista y Constitución minimalista, porque en realidad qué cosa va en una Constitución y qué cosa no depende también en definitiva de la definición política y del contexto político y social. Para darte un ejemplo, una curiosidad, yo que estudié en el Instituto Nacional, una de las constituciones chilenas tenía un artículo sobre el Instituto Nacional, hoy en día nos parecería descabellado, pero en ese momento, claro, por el contexto político y social era un asunto de relevancia constitucional. Así como hoy en día hay nuevos desafíos, no sé, los datos personales que se incorporaron recientemente a la Constitución quizás se van a mantener. Efectivamente, entonces las cosas van cambiando. Por otro lado, también hay que tener presente que hay ciertas materias, por ejemplo, el derecho de propiedad, que fue un tema muy debatido en el proceso anterior, hoy en día la Constitución chilena tiene, sin mal, no me equivoco, cerca de dos páginas y media de eso. Por secuencia, si uno va, por ejemplo, a la Constitución norteamericana o la Constitución francesa, que a esto le dedican dos líneas, yo creo que algo así sería bien contraintuitivo para la discusión chilena. Consecuencia, más que una Constitución mínima, creo que una Constitución que habilite distintas visiones, que cuando llegan al gobierno aquellos que tienen ciertas ideas puedan implementarlas y los que tienen ideas contrarias también puedan implementarlas, que es el problema de lo que tenemos hoy. Y evidentemente, y en ese sentido, yo entiendo el sentido de tu pregunta, también una técnica, y en esto yo creo que nosotros podemos aportar mucho, una técnica que permita que aquello se haga al menos como en Chile se han entendido nuestras constituciones, que no han sido nunca excesivamente extensas ni detallistas. Entonces, esa fórmula la podemos ir pensando para que esas definiciones políticas queden en un lenguaje más acorde a lo que ha sido nuestra tradición constitucional. Ya nos pueden empezar a poner ansiosos y queremos discutir contenido, aunque todavía sabemos que falta un poquito para que empiecen, pero finalmente, ¿cómo se están preparando? ¿Ya han conversado entre ustedes? Sabemos que el cronograma es súper estricto y muy riguroso, muy corto los tiempos, entonces van a tener que probablemente trabajar antes para poder avanzar y cumplir la meta que tienen para los primeros días. Sí, en efecto, y eso, eso claro, nos pone, yo me siento como que estoy así con tarea pendiente desde antes de que siquiera dijera que sí. La tarea trazada. Claro, pero bueno, mirando nuevamente el vaso medio lleno, llevamos ya varios años discutiendo, trabajando estos temas, yo he colaborado desde distintos espacios con estas discusiones, entonces ya hay un acervo, un trabajo ya hecho, pero en efecto, los plazos son tan estrechos y yo intuyo que el trabajo será tan intenso que hay que comenzar a trabajar desde ya y de hecho, en eso ya estamos trabajando desde ya y bueno, nos hemos puesto en coordinación con los demás expertos también porque, bueno, todos cumplimos labores distintas, principalmente en la academia, por ejemplo, tú sabes, no sé, uno acuerda sus cursos en diciembre, enero, y nos acaban de avisar ahora, entonces hay que hablar con los jefes de las universidades para que nos corran los ramos, bueno, o para que nos liberen de algunos cursos, entonces estamos en todo ese, digamos, tareas previas para asumir este desafío. Flavio, muchísimas gracias por conversar con nosotros, felicitaciones también nuevamente y que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un agrado conversar con ustedes. Igualmente, pues los esperamos pronto, los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en enmol.com. Chau. Chau. ¡Gracias por ver el video!